Muy bien, les dije que íbamos a tener artistas invitados y estamos con los chicos de Jodee en Juna y oye que es chévere, la gente de Bend Music por acá en la casa, de más interactivo, pero yo los veo como que apagados, ahora yo soy la que está guay y ustedes están de qué, están bien. Sí, gracias, yo chévere, tú sabes, estrenando el video, ¿no? del disco Rapapang, que gracias a Dios te dando mucho de que hablar en la calle. Sí, mucho, mucho de que hablar y a ver qué me dice mi amigo, de muchas palabras. Ah, bueno, claro que sí. No, vinimos, ¿no? Lo que es la promoción de nuestro nuevo video, gracias a Dios, se complementó lo que fue el video, ahora estamos promocionándolo, así que estén pendientes de lo que va a ser el video de Rapapang. ¿Qué quieres que me cuenten, chicos? ¿En dónde van a estar para este carnaval? A ver, ¿qué me cuenta? Bueno, lugares específicos, no te podría decir, pero sí vamos a estar por la provincia central, sé que hay muchas actividades, gracias, tú sabes, al trabajo que hace toda la familia de Music y esperen, esperen que vamos a estar por ahí caminando, como quien dice, de todos los lugares, de todos los centros de diversión. Ustedes van a estar como el hielo, ustedes no van a faltar en ningún lado. Dios primero, claro que sí. Bueno, qué chévere, a ver si me hablan un poquito sobre la producción de Rapapang, que es el video que venimos a estrenar en el día de hoy aquí en Más Interactivo. A ver, cuéntame sobre la producción, cómo fue la grabación, alguna anécdota chévere, ahora mismo estamos viendo imágenes del video, a ver quién me cuenta un poquito sobre eso. Bueno, claro que sí, el video fue grabado en el área del Tura Chukunaque, fue por los compañeros de alta resolución y 2M Studio, fue la pro-producción, y bueno, ya aquí es el material final, lo que es el video de Rapapang. ¿Quién hizo la canción? ¿Quién se le ocurrió esta idea? Bueno, en el, Jody me llamó, me dijo que ahí tengo una edita más o menos así, 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 ella tenía casi prácticamente la idea del coro hecha, fuimos por el estudio, nos estamos ahí con Crazy. Saludos a Crazy. Saludos a ti, Crazy. Y yo siempre lo chipeo. Sí, bueno. Ahí. Yo no quiero chiquear en maldad, es que él no se ve, déjalo. Aquí hay bastante lujo, aquí se podría ver, así que no vengas, porque... Hay que evitarlo entonces para aquí, para que se pueda ver. Él ha venido aquí, él sabe que aquí él se ve perfectamente, todo el mundo lo puede ver aquí, a Crazy. Bueno, pues sí, entonces, tú sabes, ya, como se dice, terminamos la idea, la concretamos entre los tres, y bueno, lanzamos lo que fue ya el disco, prácticamente creo que a las dos semanas de estar el disco en la calle, el señor Giovanni nos dice que vamos a hacer el video del disco, entonces se lo hicimos. En la comisión, mi compañero en el era del Twitter, Shukunake, la cámara, la fotografía fue realizada por los amigos de Alta Resolución, y la edición fue por la empresa M2 Studios. Bueno, pues ya lo saben, esto es Rapapal, chicos, de Ben Music, Jody & Juna. ¿Qué pasó? ¿Mucha risa? ¿Te estás acordando de algo? Dice que el que ríe, se ríe solo, es porque de algo se acuerda, y nos vamos con este video. ¿Se lo presento o se lo presento yo? No, ustedes, ustedes mejor, ustedes. Bueno, aquí nos vamos con lo más reciente, la química perfecta, Rapapal. Rapapal, rapapal, rapá, 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 rapá. Ella se suelta el pelo, bailando el dembo, y el sonido del turno la satisface, por eso ella pide, blow. Ella quiere Rapapal, rapapapapapam, parpapapam, parpam, parpam, parpam. Pintiendo que le pegue su herida. Rapapal, rapapal, rapapam, parpam, 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 parpam. Me dice que la inyecta es de la fina. Rapapal, rapapapapam, parpam, 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 parpam. En la pista ya se crea una diva 24-7 pa' lo que su vida Cosa buena y cosa mala Porque siempre ando solo y no tengo con quien pasarla Su mirada en el y Cali pienso y ven toda una diabla She's a bitch, she's a freak Y cuando te atina no falla Bailando tiene el flow, baileando tiene el flow